¿Qué pasa metaleros? Mi nombre es Bekatsha Valentine y soy el diseñador del European Metal Channel YouTube. Hoy vamos a entrevistar a la banda bielorrusa Caída. Bien, primero de todo, bienvenidos una vez más al European Metal Channel y enhorabuena por vuestro álbum Rucho Vélez. Este álbum habla sobre el dios eslavo Vélez. ¿Por qué habéis elegido este tema para el nuevo álbum? ¿Quién es el principal responsable de escribir las canciones para la banda? ¿Participáis todos en la composición de las canciones? ¿Qué canción elegiríais para representar el disco entero? ¿Y cuáles son vuestras preferidas? El álbum tiene un sonido directo y fuerte. ¿Dónde fue grabado y quién fue el técnico de sonido? La portada del álbum y los diseños son bastante buenos. ¿Quién los ha diseñado? La obra en el diseño, la obra y todo el álbum corresponde a mí. Después de la grabación, escuché los tracks no como un músico, sino como un artista. De otra parte, miré en ellos. Y de repente llegaron a las canciones de los álbumes de los álbumes de los álbumes. Hice una grabación, mostré a la grupo y nosotros juntos decidimos que así es lo que hubiera. Acerca del tipo de metal, ¿cuáles son vuestras principales influencias? ¿Y cómo fue el recibimiento del público en general? Acabáis de firmar con la discográfica Slip3 Records. ¿A quiénes recomendaríais este álbum y por qué la gente debería de comprarlo? Este álbum es un álbum más de parte de metalhead, como un álbum como colabasas y así, como un álbum. Lozó de Velas, en realidad, le da a la atmósfera de los álbumes de los álbumes de los álbumes. Pero también tiene un álbumes de los álbumes de los álbumes de los álbumes. ¿Y qué hay sobre los conciertos en Bielorrusia y sobre la escena metalera allí? ¿Qué hay sobre los conciertos en Bielorrusia y de los álbumes? No, no, no.